La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Lunes 31 de julio de 2023, memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola, presbítero, común de santos pastores, tomado del salterio correspondiente al lunes de la primera semana. San Ignacio nació el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. Luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde en Roma la Compañía de Jesús. Ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos, que habían de trabajar intensamente por la reforma de la iglesia. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Himno Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen Pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la Cruz es su callado. Su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre, que le ha dado Espíritu de Dios, que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único Pastor, siervos amados. La Cruz de su Señor es su callado. La voz de su verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor, que nos es dada. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Antífona del Salmo 6 Señor, no me corrijas con ira. No me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que defallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor. Liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca. Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir. De noche lloro sobre el lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados. Envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí, los malvados. Porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos. Que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Antífona del Salmo 9. Primera estrofa. Te doy gracias, Señor de todo corazón, proclamando tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua, arrasaste sus ciudades, y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Antífona del Salmo 9, segunda estrofa. Tañed en honor del Señor que reside en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor. Mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Se han juzgado los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enseñame a cumplir tu voluntad, Señor. Y a guardarla de todo corazón. Primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo del 1 al 13. Gloria de Salomón ante la reina de Saba. En aquellos días, la reina de Saba oyó la fama de Salomón, en honor del nombre del Señor, y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos portando perfumes, oro en cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle cuanto había ideado. El rey resolvió sus preguntas todas, pues no había cuestión tan arcana que él no pudiese desvelar. Cuando la reina de Saba percibió la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte y la vestimenta de sus ministros, sus coperos y los holocaustos que ofrecían el templo del Señor, se quedó sin respiración y dijo al rey, Era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad me narraron. Tu conocimiento y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos, siempre en tu presencia escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Pues por el amor eterno del Señor a Israel, te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Ofreció al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón. La flota de Girán, la que transportaba el oro de Ofir, trajo también madera de sándalo en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo balaustradas para el templo del Señor y el palacio real, cítaras y salterios para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de sándalo, ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Saba cuanto ella quiso y pidió, además de los regalos que él le hizo con munificencia regia. Luego ella se volvió a su país con sus servidores. La reina del sur resucitará en el día del juicio con los hombres de esta raza y hará que Dios los condene, porque ella vino de un extremo del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón, mientras que en vuestro caso hay uno que es superior a Salomón. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, se quedó asombrada, mientras que en vuestro caso hay uno que es superior a Salomón. Lectura patrística De Luis González de Cámara De los hechos de San Ignacio recibidos de labios del mismo santo, capítulo primero Examinad si los espíritus provienen de Dios Ignacio era muy aficionado a los llamados libros de caballerías, narraciones llenas de historias fabulosas e imaginarias. Cuando se sintió restablecido, pidió que le trajeran algunos de esos libros para entretenerse, pero no se halló en su casa ninguno. Entonces le dieron para leer un libro llamado Vida de Cristo y otro que tenía por título Flos Sanctorum, escritos en su lengua materna. Con la frecuente lectura de estas obras, empezó a sentir algún interés por las cosas que en ellas se trataban. A intervalos volvía su pensamiento a lo que había leído en tiempos pasados y entretenía su imaginación con el recuerdo de las vanidades que habitualmente retenían su atención durante su vida anterior. Pero, entre tanto, iba actuando también la misericordia divina, inspirando en su ánimo otros pensamientos. Además de los que suscitaba en su mente lo que acababa de leer. En efecto, al leer la vida de Jesucristo o de los santos, a veces se ponía a pensar y se preguntaba a sí mismo, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o que Santo Domingo? Y así su mente estaba siempre activa. Estos pensamientos duraban mucho tiempo, hasta que, distraído por cualquier motivo, volvía a pensar también por largo tiempo en las cosas vanas y mundanas. Esta sucesión de pensamientos duró bastante tiempo. Pero había una diferencia, y es que cuando pensaba en las cosas del mundo, ello le producía un momento de gran placer. Pero cuando, hastiado, volvía a la realidad, se sentía triste y árido de espíritu. Por el contrario, cuando pensaba en la posibilidad de imitar las austeridades de los santos, no sólo entonces experimentaba un inmenso gozo, sino que, además, tales pensamientos lo dejaban lleno de alegría. De esta diferencia, él no se daba cuenta ni le daba importancia. Hasta que un día se le abrieron los ojos del alma y comenzó a admirarse de esta diferencia que experimentaba en sí mismo, que mientras una clase de pensamientos lo dejaban triste, otros, en cambio, alegre. Y así fue como empezó a reflexionar seriamente en las cosas de Dios. Más tarde, cuando se dedicó a las prácticas espirituales, esta experiencia suya le ayudó mucho a comprender lo que sobre la discreción de espíritus enseñaría luego a los suyos. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Ante todo, mantened en tensión el amor mutuo. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Oremos. Señor Dios nuestro, que ha suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.